Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Dr. Segarra donde el ASMR nos fluye por las venas y hoy como estáis viendo podéis estar flipando sorprendidos porque los objetos que traigo, madre del amor hermoso, son espectaculares, son increíbles yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado, así que vamos a probarlos y vamos a flipar con ellos porque ya os digo, no son del bazar, son objetos caros, me han costado bastante dinero la verdad, comparado con lo del bazar así que vamos a probarlos, aunque primero de todo los voy a presentar miren esta rana de aquí, una rana que se hincha, se hace como un globo, así que vamos a intentar hincharlo es difícil ya aviso, porque hay que tener una capacidad pulmonar increíble, pero el sonido ya es bastante bueno, atención la rana gustó, no está nada mal, también os traigo este objeto de aquí que es para hacer pompas de jabón y la verdad es que salen muchísimas, es increíble porque salen yo que sé a lo mejor 30 pompas de jabón cada vez que soplo, así que vais a flipar, vamos a escuchar a ver si se oye algo es la etiqueta se escucha poco pero vais a flipar lo bonito que queda con esas pompas de jabón no, no se escucha, la verdad que no se escucha pero, atención miren este objeto de aquí las brochas más caras que hay en el mercado son estas son tres de diferentes tamaños y las vamos a probar aquí en este vídeo de objetos misteriosos madre mía, estoy nervioso y como no acabaremos con esto de aquí que la verdad, no tengo ni idea que leches es es una bolsa sorpresa creo que son tonterías, básicamente son tonterías pero tengo curiosidad por saber que es, que hay dentro seguramente no va a valer nada para ASMR pero me han dicho aquí puede ser que haya algo que sirva bien para la ASMR así que lo vamos a probar quiero empezar probando esto de aquí soplando fuerte a ver si puedo hincharlo un poco aunque creo que es muy difícil aviso no prometo nada respira Carlos, vamos a ir madre mía madre mía ¿lo veis? está un poco hinchado en teoría se puede hinchar bastante más voy a probar la rana mirad lo que se ha convertido en la pobre rana la pobre ranita la pobre ranita esta tontería parece que es barata pues ya os digo yo que es más cara la broma que se me ha caído el auricular leches no es tomar el sonido se me da re me gusta pues aquí tenemos la rana Gustavo un poco más si me quedo sin aire en algún momento un poquito más si me quedo sin aire pero bueno no está mal objeto divertido y entretenido vamos con las brochas dos tres eso es perfecto las tres son para acariciar el micrófono creo que las tres son realmente buenas ahora vamos a probar la más grande a ver que tal suena el micrófono creo que el sonido será bastante relajante y sobre todo para limpiar un poco el micrófono este es un objeto que no perjudica en ningún momento el micrófono y la verdad que es un sonido espectacular a mi me duerme mucho es como un poco como si fuese el espacio o incluso un lavado de coches me recuerda mucho el lavado de coches le pongo bastante buena nota la verdad me gusta y esta es un poquito más alargada la verdad que es un objeto que me ha sorprendido no pensaba que sonaría tan bien bueno de momento a la rana le doy un 7 las brochitas estas de esponja un 8 y medio y ahora vamos a probar este objeto que la verdad no es mucho de ASMR porque no es un objeto que vaya a sonar pero que lo vi y dije lo vamos a poner en un vídeo así que lo vamos a poner y os va a disparar directamente a vosotros lo vais a ver directamente para allí y a ver si sale bien me la voy a jugar sin protección porque no me ha no me acuerdo de cogerla la verdad pero no pasa nada nos la vamos a jugar somos valientes lo voy a hacer desde aquí y lo vais a ver aquí delante de vosotros por favor no intenten hacer esto en casa si no hay protección porque es muy muy peligroso primera vez que lo pruebo no sé cómo va a salir ay mi madre ay mi madre ay mi madre madre mía sin protección esto es peligroso ay mi madre Dios como mola el efecto es bonito por eso voy a intentar voy a intentar hacer un zig zag zig zag ay mi madre vale perfecto wow incueve tipo es increíble voy a hacer uno más vamos a hacer uno más creo que quedó increíble muy épico wow Hombre, muy ASMR no es, la verdad Porque el sonido es casi nulo Pero el efecto óptico Es muy bueno Y por último, chicos, vamos a abrir este objeto Ella misma se hace llamar bolsa sorpresa Surprise Así que no prometo nada, sinceramente Porque como veis Está cerrada con grapas Está cerrada aquí con grapas Y con esto Así que no he podido verlo Pero bueno, para eso estamos, ¿no, chicos? A lo mejor son cosas que no tienen que ver con el ASMR No prometo nada Pero bueno, como es una sorpresa Pues tampoco nos podemos quejar, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué cosas más raras, tío? ¿Esto qué es? Para un niño pequeño Vaya sombrero Para disfrazar el micrófono, supongo que es Vale Un sombrero Un sombrero Ah, unas tarjetas Para poner nombres Vamos a abrirlas Para el día que hagamos Fiestas de cumpleaños No está mal El sonido es bastante bueno Vale, no está mal El sombrero Bastante flojete Del tigre Para un niño de dos años ¿Esto qué es? Esto es como si fuese La tarta de un pastel La tarta de un pastel No sé para qué sirve, la verdad ¿Esto qué es? Dios, esto está guapísimo, leches Está guapísimo esto Ay, mi madre Ay, mi madre Hay que hincharlo El palo Y por dónde se hincha esto Lo que no sé Es por dónde se hincha A ver Qué cosa más rara, tío Instrucciones Yo creo que por aquí no Pero no Aquí, 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 aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Estoy emocionado Si consigo meterlo, claro Ahora, ahora sí Vale, pues vamos a ver A ver cómo queda No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien No sé por qué no lo estoy haciendo bien No sé por qué no lo estoy haciendo bien Bueno Luego lo pruebo Luego lo pruebo Si consigo Lo vais a ver vosotros Ojo esta serpiente Vaya castaña de objetos Vaya castaña de objetos Por favor Mirad esto de aquí Una serpiente Auténtica serpiente Increíble Y por último Vamos a ver A ver qué hay por aquí Esto de aquí Qué leches es esto La caja misteriosa Ha sido un auténtico fracaso Espero que al menos Os lo hayáis pasado bien Y nos vemos Muy, muy pronto Aquí en un nuevo vídeo De ASMR Intentar hinchar los globos estos Porque creo que es bastante complicado Pero prometo Que lo voy a conseguir Si no es por aquí Será por TikTok Quema ojo Quema ojo Con la mierda del globo Nos vemos muy, muy pronto chicos En el próximo vídeo De aquí En el canal de ASMR Les quiero